¡Madre mía, Víctor! ¡Estamos en un Wamblopope! ¡Madre de Dios! ¿Pero qué pasa? ¿Estás llorando? ¿Estás contento? ¿Por qué esto, P? ¡Estás un mecheto! ¡Mira, mira! ¡Dale, dale, dale! ¡Están encerrados! ¡Oh! ¡Eh! ¡Una estrella del Neve! ¡Una estrella del Neve! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Mira! ¡Para abajo! ¡Para abajo que se va! ¡Eh! ¡No la tienes! ¡Dónde vas! ¡No! ¡Dónde va el Víctor! 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 ¡No tienes cosas que no puede ser! ¡No tienes luego! ¡Vale, vale! ¡Pico, pico, pico, pico! ¡Eh! ¡Uh! ¡Oro! ¡Oh! ¡Vale, oro, oro, oro! ¡Me gusta, me gusta! ¡A ver yo, a ver yo! ¡Eh! ¡Hierro! ¡Pico de hierro! ¡Hierro! ¡Más hierro! ¡Eh! 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 ¡Un faro! ¡Piedra! ¡Vale! ¡Espera, espera, 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 estamos aquí en un bloque, estamos aquí en un bloque, haciendo el tonto, se están shifteando, para no caernos, pudiendo hacer la isla un poquito más grande, claro, claro, claro. ¡Ves la isla! ¡Oh, hola! ¡Hala, Inmeraldi! ¡Nah, Inmeraldi! ¡Va a ser nuestro amuleto! ¡Mira, lo voy a poner ahí! ¡Oh! ¡Ya no lo puedo quitar! ¡Espera, estás tonto! ¡Que ahora tengo que hacer un pico de hierro! ¡Tengo hierro, menos mal! ¡A ver si sale madera! ¡A ver si sale madera, tonto! ¡En serio! ¡Pero cómo vas a ir madera si es un bloque super OP! ¡A ver, dale, dale! ¡Oh! ¡Eh! ¡Yamon Rey! ¡Oh! ¡Diamantes! ¡Eh! ¡Diamantes! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suerte! ¡No, pero sin Besidecraft, tío, son inútiles! ¡Es verdad! ¡No puedo ver nada! ¡Pero que tengo así el inventario lleno! ¡Ya, chaval! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh! ¡Madera! 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 ¡Nah! ¡Qué locos! ¡Qué locos! ¿Quién la tiró la madera, Río? ¡Escúchame! 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 ¡No la tiré! 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 ¡Qué haces, tramposo! ¡Dame palos! ¡No! ¡Víctor, que la van a tirar para abajo! ¡Espera, espera, espera! ¡Que no la tiré para abajo! ¡Toma! ¡Te regalo dos palos! ¡Solo puede ser aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tramposo! ¡Madre mía! ¡Pues un pico! ¡Un pico de diamante! ¡Hala, pringo! ¡Eh! ¡No! ¡La mesa! ¡La mesa! ¡Tío, también la mesa, Víctor! ¡Que te tiro para abajo, eh! ¡Vale! ¡Mira, va, va! ¡No, no, no! ¡Toma, toma! Te dais la madera y haces tú lo que quieras. ¿En serio? ¿Me tengo que hacer otra mesa? ¡Madre mía! ¡Gracias! ¡Estás robando todo lo que me sale! ¡Qué asco! Vale, aquí y un pico de diamante. ¡Víctor! ¡Oh! ¡Mantanas de oro! ¡Qué bien! ¡Más madera! ¡Más madera! ¡Oh! ¡Rexter, haz un cofre, un cofre! ¡Para meter todos los diamantes, sí, porque no veas! Vale, de hecho podríamos hacer bloque de diamante. ¿Para qué quieres bloque de diamante? Para guardarlo todo. ¡Ah, sí! ¡Vale! ¡Haldo! ¡Haldo! ¡Mientras yo pico el bloque! Yo pico el bloque. A ver qué sale. ¡Oh! ¡Más cosas! ¡Ah! ¡Cuidado! 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 ¡Me muero! ¡No! ¡Mero qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me sigo quemando! ¡Me sigo quemando! ¡Sopla! 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 ¡Es que no! ¡Vale! ¡Pete abajo! ¡Pete abajo! ¡Pete abajo! ¡Ya está! ¡Se ha servido! ¡Se ha servido! ¡Estás vivo! ¡Se ha servido! ¡La gente le ha dado un like al vídeo y yo he dejado de quemarme! ¡Víctor! ¡Ha servido perfectamente! ¡Vale! ¡Yo me he tirado! ¡Vale! ¡Yo te he tirado a ti! ¡Que es distinto! ¡No! ¡Me he tirado porque he querido! ¡Sí! ¡Claro! ¿Van han hecho los bloques de diamante? ¡Sí! ¡Vale! ¡Pico un poquito más! ¡Más maderita! ¡Más hierro! ¡Vale! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh! ¡Redstone! ¡Castillo de Invictor! ¿Qué dices? ¿Dónde vas? Por este puente de diamantes. Voy a utilizar todos los diamantes para hacer un castillo papu. ¿Te ayudo? Pero entonces será el castillo de Rius, Player Invictor. Vale, me gusta la idea. ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Mejor eres mi sirviente! ¿Cómo? ¡Sí! 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 ¡Ahora eres un sirviente del castillo de Invictor! ¡Ah! ¡Soy un plebeyo! Sí, pero te voy a pagar con diamantes. Toma, Rius. Te has ganado ya tu primera semanada. ¡Oh! ¡Muchas gracias, mi amo! ¡Muchas gracias, mi amo! De nada, soy muy cariñoso. Vale, vale. Pues venga, vamos a hacer el castillo. Vamos a hacer el castillo de ahí. No hagas la revolución, eh, papu. No lo yo. Yo no me revoluciono ante mi Dios. Vale, vale, vale. Oye, pero que vamos a poner aquí ventanas o algo. Una prisión de diamantes. Ah, no, no, una prisión. No, no. Ah, pero ya no tenemos bloques. ¿Cuántos te quedan? Me quedo en el stack entero, flipao. Pero que no hagas una prisión. Bueno, ahora lo picamos, que tenemos pico. También es verdad, lo voy a ir picando yo. Que está tonto de qué. Mira, ¿cuándo me hacen trabajar tanto los plebeños estos? Vale, tiqui, tiqui. Vale. Yo creo que no me va a llegar pa'l techo, eh. Uy, pues esto. Eh, y encima me he perdido un bloque. Yo creo que no me llega, eh. A ver, por uno más arriba, por uno más arriba. ¿Cómo por uno más arriba? Uno, o sea, una altura más. Sí. Ah, vale, vale, vale. Te he entendido, te he entendido, te he entendido. Pues voy a romper más el bloque, porque creo que no tenemos... Pero espérate, déjame, que yo quiero ver cómo rompes el bloque. No tiene nada. No, tú lo que quieres es robarme todo lo que me sale en el bloque. Es diferente. No, Víctor, te lo juro que no, te lo juro que no. Espérame. Vale, he caído. No he pasado nada. No había visto nada, ¿vale? Menos mal, menos mal que hay... Que hay equipo inmensuble. ¿Qué haces? ¡Qué asco de bloques! ¡No! ¡Oye! ¿Cómo que hay que asco? Que tiene que ser de diamante puro y duro, mira. Pero eso lo he vencido yo, no tú. ¡Y yo! Y aquí pone una ventanita o algo. Madre mía, vaya rey de castillo asqueoso. Vale, mira, voy a poner aquí una mesa crafteo. Pondremos también una puerta. Sí, y ahora... Ahí están puestos, claro. Nos faltan las ventanas, no tenemos. Si consigan en el bloque, a ver si... ¿Cuándo están? A ver, ábrelo tú. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espera, estoy haciendo una cosita por si aparece... ¡Oh! ¡Oh! Manda una... Algo tal que hace. ¡Manda una litra! ¡Manda unas litras! Mira, Víctor, mira, toma, Víctor, también hay para ti. ¡Ope litras! ¡Hola! ¡Oh! ¡No! ¡Hola! Son infinitos. ¡Este es infinito, Reus! ¡Qué papo! Son infinitos, de verdad. Bueno, a ver... Vale, pero yo no sé aterrizar. ¡Yo no sé aterrizar, Víctor! ¡Con el aterrizador! ¡Que yo no sé aterrizar, Víctor! ¡Aterrizar en el castillo, en el castillo, vamos! ¡Oh! Vale, sí, 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 aterrizar. Aterrizar, se aterrizar. Vale, mira, 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 qué épico. Solo podemos salir del castillo volando, Víctor. Vale, me gusta, me gusta la idea, me gusta la idea. Vale, vale, perfecto. Es un poco complicado, pero bueno, da igual, no importa. Vale, venga, sigue picando, sigue picando. ¡Voy a abrir el bloque! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, tótem, tótem, tótem! ¿Obsidiana? ¿Viana? ¡Ah, mira, tengo, mira, tengo, tengo zanahorias y cinco manzanas. Perfecto, ya tenía hambre. De hecho, deberíamos hacer cultivos, ¿no? Pues para no pasar hambre. Tenemos manzanas de oro. Ya, pero... ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Detrás del... ¡Me cago en la leche! Detrás del castillo ha aparecido algo. ¿Qué es eso? A ver, aquí. ¡What! ¡Una TNT gigante! ¡Una TNT gigante! ¿Qué dices? Vale, aterrizar. ¡Va a explotar en diez minutos, Vladi! ¡Aterrizar, aterrizar encima! ¡Ah, no, ya sé, ya sé lo que hay que hacer! ¿Qué hay que hacer? Cortar los cables, cortar los cables. ¡Qué cable! ¡Oh! ¡Vale, acabo de gastar un totem! ¡Acabo de gastar un totem! ¡Tú también! ¡Tú también has gastado un totem! ¡Vale! ¡Qué cable! ¡Ah, vale, ya los veo! ¡Los veo! ¡Azul y el rojo, cuidado que explota! ¿Pero cómo vuelo? Vale, 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 ya sé volar, ya sé volar, ya sé volar. ¡Ah, ah! ¡Cuidado, papu! ¡Vale! ¡Es una casa de prisión trampa en cualquier esquina! ¿Qué dices? ¡Ah, me he muerto! Vale, Víctor, voy contigo, voy contigo, Víctor. Contigo, ahí estoy. Bajo, bajo, Víctor. ¿Dónde estás, Ríos? Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando. ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ah! Vale, estoy. El problema es que solo hay, solo hay que cortar un cable, ¿no? ¡Pero que tenemos tiempo, que quedan dos minutos solo! ¡Pero si eran diez, ¿qué dices? ¿Cómo puede ser? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Víctor, sube, 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 sube! ¡Hay que cortar los cables, hay que cortar los cables! ¡Vale, el azul también! ¡También, todos los cables! ¡Uy, casi la dio! ¡Tú encaraste del azul, yo me encargo del rojo! Vale, 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 vale. Es mejor... ¡Ah! ¡Hacía hacia adelante! Vale, me he vuelto a morir, Víctor, no pasa nada. ¿Pero qué haces, Ríos? Morirme, morirme todo el rato, pero no pasa nada, Víctor, porque yo... Porque yo sobrevivo a las caídas. Vale, ahí... ¡No! ¡Y me muero otra vez! ¿Pero cómo hago para no morirme aterrizando? ¡Venga, tío, espadela! A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, 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 voy, 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 voy. Vale, ya he aterrizado, ya he aterrizado. El rojo no está rompiendo. Eh, si... Si me da tiempo, sí, lo estoy rompiendo, Víctor, claro. ¿Dónde estás? ¡Aquí abajo! ¿De qué? ¡Estoy subiendo! Pues venga, papi, la papu. A ver, aquí... Vale, ya está. Venga, voy a romper el rojo. Venga, vamos, 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 vamos. ¿El rojo hay que romperlo? Todos, claro. Vamos a ver. A ver, normalmente la TNT hay uno que es el de seguridad, no hay que romper. Y el otro es el que hay que romper. Yo he roto el azul. El rojo no debe... Cuidado, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Pero aquí no he hecho nada! ¡Víctor! Sí, no he hecho nada. ¿Dónde estás? ¿Qué hay TNT? Si ya no hay TNT ni ni leches. Se iba a decir de aprovechar la TNT para hacernos un super castillo, pero... Tío, habrá que mejorar el nuevo... Eres un pringado, lo has reventado todo. Porque se ha acabado el tiempo, entonces has reventado la TNT. No lo hemos conseguido. Era tú el que te has caído 20.000 veces y no me dejabas cortar el cable rojo, yo que sé. ¡Porque se ha acabado el tiempo, Víctor! ¡Tú crees todo normal! No, 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 porque tú te has caído 50.000 veces, brody. ¿Sabes qué? Puede ser que también un poco... Del mundo de... Uy, 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 uy. Del desheredo del castillo de Invictor. Uy, 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 uy. Ya no puedes vivir aquí, papu. No, no puedo vivir porque no puedo aterrizar. Básicamente, básicamente porque no puedo aterrizar. Oye, hazme la isla un poquito más grande para poder aterrizar. ¡No, pero me cago en la leche! Bueno, ya estoy aquí. Ya estoy aquí, mira. Ya está, se acabó. Papu, papu. Pero, ¿Víctor? El castillo de Invictor está oficialmente cerrado. Ah, lo... Vale, no pasa nada, no, no, no pasa nada, Víctor. No pasa nada. Y yo, yo tengo soluciones para todo. Esta... ¡He dicho que está cerrado! Pues ahora está abierto. Ahora, ahora está bien. A ver, no puede ser que explotes la Super TNT y te vayas sin ningún castigo. Que yo no la he explotado, que es que hemos perdido el tiempo. ¡Oh, eh! ¡Oh, pepilla! ¡Eh! ¡Una, eh! ¡Una, una isla super OP, Víctor! ¿Dónde? ¡Allí! Vale, me piro, me piro. ¡Ey, tú no tienes elitras, pringao! ¿Cómo que yo no tengo elitras, pringao? ¡Ahora sí! ¡Este es el poblado del castillo de Invictor! Así que yo soy el único rey aquí. Toma, Rius. ¿Y qué hay que hacer? Creo que hay que hablar con ese que está cagando diamante. Vale, a ver. Mayor Villague, a ver. Mayor Villague. Bloque de... ¡Mayo! 64 bloques de diamante por una palachetísima. ¡Ya sé dónde están los bloques! ¿Dónde? ¡A qué! ¡Es verdad, las casas! ¡Las casas! ¡Pica, pica, 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 pico! ¿Cuánto necesitamos? ¡64 bloques, chaval! Así que... ¡A picar! ¡Pica, Rius, pica! Oye, pero pica tú también, ¿no? No, ahora yo... Eso es mucho trabajo. ¿Cómo voy a picar tanto? O sea, hemos gastado para hacer tu maldito castillo más de dos stacks de diamante y tú ahora te vas a poner exquisito. No, hombre, que no los había picado yo. Me habían salido en el superbloque. Me refiero que me salgan a picar. Pues yo sí lo pico, ¿vale? Mira, lo estoy picando, picando. Mira, uno a uno. ¡Uno! Aquí obsidiana, pico. Y no te voy a dar mi pico, ¿eh, ahora? Lo sepas. No, no, no. Que no me va a salvo. No, no, el pico... Ah, el... ¿De qué pico pensaba que estaba hablando? No, no, digo que de verdad... ¡Dámelo, Rius, dámelo, Rius! Venga, vale, ven. ¡Dámelo! Ven, tontorron, ven. ¡Dame aquí, broma, broma, broma! ¡Es broma! Vale, pica diamante, pesao! A ver, ya tengo 11, tú. Yo tengo 44. ¿Por qué no es 45? Vale, 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 vale. ¡Eh, que no me los quites todos! ¿Cuántos faltan? No, pues ahí hay más. Aquí arriba. Vale, aquí hay más. Pico. Yo ya tengo 4. ¿Cómo va a estar lento? ¿Cómo va? Porque tú ya tendrías en el inventario, tramposo. Vaya. Claro. Pues... Voy a gastar... 60, 2, 3... Porque solo se puede estar una vez. Mentira, ¿cómo? ¿Cómo es que solo una vez? Sí, sí, sí. No, no, no. Es un pico, papu. ¿Dónde está el del pico? ¡Es una espada, tonto! ¡Tengo la espada! ¡Tengo la espada obchetísima! ¡Tengo una espada al río! ¡Tengo la espada! ¿Y siempre? Siempre tienes una espada arriba. ¿Has visto, chaval? Ahora yo también tengo una... ¡Eh! Que tengo un pico de P también. ¿Miro? ¿Sería? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Eh! ¡Que pica de 4 en 4! ¡Mira! Hubiera sido todo mucho más rápido con el pico de P. ¡No, no, no, no! ¡El pringao! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! Oye, ¿nos llevamos los diamantes ya que estamos? Sí, la verdad. Con el pico de P. Por venir el castillo de Invictor. ¿Y sabéis qué vamos a hacer? ¿Qué? Mira, visto, no te has dado cuenta, pero... Mira, ven aquí con el llamado. ¿Dónde está donde tenemos el llamado? Aquí hay un aldeano. Un aldeano campesino. Mira lo que te da. Por 10 bloques de hueso, un melón OP. ¿Pero qué pasa? ¿Qué? Que no hay bloques. ¿Cómo que no? ¿Esto es hueso? Ah, no, esto es cuarzo. Cuarzo. Te preocupes porque el papo Invictor está crafteando borsal al Nether. ¿Sí? Para ir a buscar los bloques de hueso. ¿A dónde? A un Nether. Vale, ¿y ahora cómo va a hacer el...? Ah, vale, el del mechero. Pues venga, vámonos al Nether, vámonos al Nether, vámonos al Nether. Nos piramos, te he buscado los bloques de hueso. Venga, vamos. ¡Oh! Hemos llegado, Víctor, hemos llegado. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo qué sé. En el Nether. En el Nether. ¡Eh! ¡Aquí hay huesos! ¡Aquí hay huesos! ¿Dónde? ¡Ya! ¡Aquí! ¡Aquí hay huesos, eh! ¿Qué dices? ¡Ah, mira! ¡Perfecto! ¡Justo al vía, maquí! ¡No, no! ¡No, cachetibibita, vamos! A ver, estoy, estoy, estoy. Vale, subo, subo, subo. ¡Pero que no me pongan bloques, tonto! Estoy ayudando. ¡Oh! Eh, pues pícalo tú. Pico, 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 pico. Vale, hueso, hueso, hueso. ¿Cuántos serán? ¡Diez, diez, 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 diez. ¡Bru, vamos a aprovechar la mega espada esta para robarle los... Que no, que no tenemos, que no tenemos tiempo que tenemos. ¿Qué pasa no es el OP este? ¿El bloque OP? No, yo quiero conseguir... Yo tengo diecisiete bloques de huesos. ¿Qué tiene nada? Yo una espada cheta para robar el... Vale, tengo, a ver cuántos bloques... Tengo... ¡Eh! Vale, vale, vale. Tengo, 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 escúchame. Tengo veinte bloques de huesos. Tengo para los dos. Vale, pero yo te voy a dar un super cofre de los... Bueno, venga, vámonos a por el cofre de los piglins. No los escucho. Vale, ahora sí. Arriba, papu. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Más arriba. ¡Oh, oh! Sí, tío, 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 tío con la espada. ¿Qué? Ah, el cudo. ¿Eh? Sí, ya verás, mira, yo te pego. ¡Es verdad! ¿Has visto? ¡Loco! No, 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 está chetísima. Ah, está más arriba, está ahí arriba. Claro. Estoy subiendo, estoy subiendo. Ah, pero que hay que subir con bloque. Claro. Vale, hace una cadera, hace una cadera. Ah, vale, vale, que están aquí los piglins. Están ahí, están ahí, están ahí dentro. Hay un cofre ahí. Ah, pues eso va a ser un... Tengo algo cheto. Vale, a ver, a ver, a ver. Aquí arriba están los cofres sobre Reus. Que le estoy... Esperen que me cargue a este. Están aquí arriba, papu. Pero que hay un cofre también. Ah, bueno, vale, vale. Lo voy a agarrar, lo voy a agarrar. A ver qué hay. Vaya mojón, conseguimos más cosas en el... En el... Pues ven a los de arriba, que no están tan chetos como el One. Vale, voy, voy. Estoy subiendo, estoy subiendo. Vamos, 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 vamos. Oh, sube ahí más, sube más. Ah, por ello. Me cago en todo, cátalo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Murió, murió. Oh, qué bien. Mira este casco. ¿Qué? ¡Pibete casco! Oh, casco cheto, casco cheto. Vale, 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 vale. Cuidado. Vale, vale, cuidado. Pero no veo nada, cuidado, no te decidas tanto. Madre mía. Es hora de irse, papu. Es hora de irse, eso de irse, eso de irse, eso de irse. Aquí no hay nada. Y aquí, monte de herrería, nada. No hay nada, 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 nada. No hay nada. Es momento de irse, Víctor. Vámonos. Volando, volando. Escohete de artificio. Oh, vale, ya estamos aquí, Víctor. Que listo. Ya hemos vuelto. Vale, vamos, vamos con el aldeano, vamos con el aldeano. ¿Dónde está? Aquí, 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 a Deus. ¿Dónde? Uy, pensaba que se había muerto, chaval. Ah, pero yo no tengo los bloques. Vale, toma, toma 10 bloques. Toma 10 bloques para ti. Y yo... ¿Cuántos melones tendrá el aldeano? Un melón. Intercámbialo. ¿Y esto para qué sirve? ¿What? ¿Qué? Es como una super manzana de oro. ¡Pero infinita! Es como... No es verdad, no se termina. Ah, tiene cooldown. Y nos... Bro, eso es que ahora el bloque nos traerá... Vale, pues vamos al bloque, vamos al bloque. Vamos al bloque. Yo estoy en el bloque, qué bien. Bueno, yo estoy en mi... Voy a entrar por la ventana. ¡Ay, que yo no sé aterrizar! ¡Que no sé aterrizar! ¡Reus! A ver, te hago una superfície de aterrizaje. Tío, a ver, un poco más grande. Vale, aterrizado, aterrizado, aterrizado. Vale, estoy aquí. Mira, esta es la plataforma de aterrizaje. Vale, chocarse contra eso, ¿no? Vale, perfecto. Me parece... Me parece correcto. Venga, vamos a seguir picando el bloque. Pero un momento. Si ahora aparece algo ahí al frente, no lo vamos a ver. Bueno, pues sea sorpresa, le hemos... Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a hacer aquí una escalerita, pa' verlo. Que va, que no va a aparecer nada, papu. ¡Eh! ¡Cuidado! 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 ¿Ves como no hay que hacer ninguna escalera, Nina? Hay que romper el bloque. Vale, Víctor, hay que tener mucho cuidado porque aparecen mobs por todos lados, ¿vale? Sí, ya lo he visto, Rius. ¡Eh! ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? ¿Has hecho nada? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Están saliendo...? ¿Salen bloques de todos lados? Nada, nada. Tú sigue picando el bloque. Esto está muy maldito. Vale, vale, sigue picando el bloque. Voy a seguir con la... Una manzana de oro. Una plataforma de aterrizaje y yo... ¡Evento! ¡Ambils! ¡Qué! ¡Cago en todo! ¡Ostas, chaval! ¿Estás matado? Me cago en todo, no, pero casi me matan. Vale, vale. Me lo han pillado aquí en la plataforma de aterrizaje. ¡Quítalo todo, quítalo todo, quítalo todo! Te ayudo, servicio de limpieza. ¡No! ¡Ostas, que se rompe el suelo, chaval! Sí, lo he notado. He notado. Ah, ¿qué te has caído? ¡Claro! Perdón, Víctor, no era mi intención. Vale, voy a agarrar, voy a agarrar, voy a agarrar un pico normal. Voy a agarrar... Buen vuelo, no puedo volar. La plataforma de aterrizaje no ha funcionado. No funciona, que te matas cuando te das. Lo que hay que hacer es hacer la isla más grande para poder aterrizar mejor. A ver, lo que hay que hacer es abrir el bloque hasta que ya no haya más bloque. Hay que romper la maldición. ¡Venga, vamos! ¡Ah! ¡Lava otra vez! ¡Me cago en todo! ¡Sal de ahí, sal de ahí! Sí, sal de ahí. Sal de ahí, claro. Sí, muy fácil decirlo. Mira, pues te recomiendo que te pongas a picarlo desde lo alto. ¿Desde lo alto? Vale, vámonos a que se va. Hacemos una plataforma. ¡Eh, eh, eh! Muy vale salir cosas. Así es más eco, mira, míralo. Perfecto. Ahora sí, pa. ¡Diamon Rain! ¡Ah! ¡Más diamantes! ¡Diamantitos! ¡Ah, vale, que hay eventos! ¡Hay eventos random! Pues claro. Ahora se vienen tirando, chaval. Ahora se vienen tirando, chaval. A ver, a ver. Item o peches. ¿Dónde está? Ya tengo dos. ¡Ah, vale, pues ponlo, ponlo, ponlo! ¡Ah, vale! Aquí, o peches. ¡Los tengo! ¡Tengo 64! Vale, vale, ya. Es que creo que ya sé lo que hace, papu. Mira. ¿Qué? Mira, mira, no, no, no. Mira, mira. ¿Lo ves? Vale, dale. ¡Se multiplican! ¿Y viste? El multiplicador de ítens. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Yo qué locura, Riu! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Un momento, voy a tirar cosas, voy a tirar cosas abajo. Voy a tirar cosas abajo. Voy a tirar cosas abajo. ¡Ay, qué ruido hace esa cosa más molesto, por Dios! ¡Por Dios, qué ruido más molesto! ¡No le des más! Deja ya los... ¡Molesting Ruiding! ¡Molesting Ruiding! ¡Venga, dale al bloque! ¡Dale al bloque! ¡Modelo, chaval! ¡Madre mía! ¡Cuántos totens, chaval, Víctor! ¡Madre mía! ¡Quieres más totens puestos! ¡No quiero más totens! ¡Quiero romper el bloque! ¡Vamos! ¡Deja de darle ya! ¡Pesao! ¡No! Voy a romper el bloque. Voy a romper el bloque. ¡Sí! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, nada. Sigo picando, sigo picando. Nada, nada. No ha pasado nada. Hay que seguir picando el bloque. ¡Vamos, Víctor! ¡Eh! ¡Isla! ¡Isla un bloque! ¡Eh! ¡Una isla! ¡Una isla del templo! ¡Oh, Luz, mierda! ¡Ahí está! Pues vamos a ir a ver qué hay ahí. ¡Me cago en todo, Víctor! ¡No te cagues sin limpiarte de huevo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aterrizó, aterrizó, aterrizó! ¡Aterrizó! ¡Oh! ¡Aterrizó sin hacerme daño! ¡Qué mágico! Vale, ¿qué hay que hacer en la isla? Eh, creo que lo que hay que hacer es darle al cofre. Mira, ¿quieres botones? No, no quiero botones ilimitados. Quiero saber qué hay. Dejad darle a la botón. Pues, hombre, pues habrá que... ¡Ah! ¡Hay un pasillo! ¡Uh! Esto no es... Mal, papu. Vale, ten cuidado, ten cuidado. Hay trampas, hay trampas. Cuidado, cuidado. Hay trampas, hay trampas. Vale. No pasa nada. Toma, toma. Más totem, papu. Que tengo muchos totems. Ya ha pesado. Vale. Avanza sin tocar, ¿eh? ¡Cuidado! Vale, son teletes. ¡Son teletes! ¡Dale a los totem! ¡Úsalo todo, reo! ¡Es verdad! ¡Dale a los totem! ¡Vamos, locos! ¡Y esto lo rompo, pringados! ¡Y me llevo los... ¡Corre! ¡Oh, ah, uh, ah! ¡Estamos tan chetos que nos da igual esto! ¡Uh, ah, uh! ¡Vale! ¡Hemos llegado al final, Leper! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Es de locura! ¡Es súper cheto! ¿Qué haces? ¡Voy a darle a todas las palacas! O sea... ¡Pues las palacas de presión! ¡Oh, Dios! ¡Estoy súper cheto! ¡What! ¡Vamos a dejar toda la basura espacial aquí! ¡Oh, ya está! Ya no me cabe más basura espacial ¿Qué es esto? ¡Knockback cannon! ¡A ver! ¡Se ha roto! ¡Frawa, diamant, turrimob! ¡Ah, había que tirar un diamante para quitarlo! ¡Ah, es una torreta, es una torreta! ¡Ah, es una torreta! ¡Ah, la podemos colocar en nuestro OneBlock! ¡Claro, Tarín, eh! ¡Eh! ¡Ostilemows are spawning! ¡Wilt the host to stop the mobs! ¡Que viene un apocalipsis, papu! ¡Un apocalipsis de qué? ¡De zombies, pues pone mob spawn! ¿Cómo salimos de aquí? ¡Papu, papu, 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 papu! ¡Que no puedo salir! ¡Que no puedo salir! ¡Si, si, 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 si! ¡Corre! ¡Vale, un momento, un momento! ¡Estoy abriendo agujeros! ¡Papu! ¡¿Dónde está la...? ¡Que no veo la casa! ¡Ah, vale, ya la veo, ya la veo, ya la veo, la veo, la veo! ¡Voy! ¡Pon la torreta! ¡Estoy ché! ¡Pon la torreta! ¡Vale, la pongo encima del castillo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a ver si se aterrizar! ¡Vale, no se aterrizar! ¡Va a reír, espabila! ¡No se aterrizar! ¡No se aterrizar, Víctor! ¡No se aterrizar! ¡Hay un juego de move! ¡De move! ¡Aterrizo, aterrizo! ¡Wow! ¡Aterrizo bien! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, pongo la torreta! ¡La pongo, eh! ¡Estás preparado! ¡Pon la, pon la, pon la, pon la, pon la! ¡Ahí está, colocada! ¡Pon la, pon la, pon la, pon la, pon la, pon la! ¡Vale, hay que ponerla en la isla! ¡Hay que ponerla en la isla! ¡No, no, no, no! Ahí sí dispara, ahí sí dispara ¡Ah, sí dispara, sí dispara! ¡Vale, dale, dale a tu casa, pringao! ¡Muy or house! ¡Eh, mira, ahí va, ahí más, ahí va, ahí más! ¡Madre mía! Vale, ya sé qué pasa, hay que picar el bloque para quitar el evento del apocalipsis ¿En serio? Vale, Víctor, tenemos la casa creada, que es el castillo, ya lo hemos hecho antes, ¿vale? Claro Ahora, lo que hay que hacer es meternos dentro del castillo Hay que hacer el caminito para poner abajo el lanzador este Así que voy a ponerle un diamante encima Ahí estamos, ¿vale? Agarro esto, agarro el lanzador No creo que sea eso, Rius Que sí, que sí, haz el caminito, haz el caminito A ver, no... Ah, cago en la leche Ahí... Vale, Rius, termino el caminito, ¿vale? Vale, termina el caminito, yo cojo esto, ahí Pero ¿por qué has puesto una puerta de hierro? ¡Ah, que viene! ¡Que viene! Vale, sal, sal, rápido, 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 rápido Ahí lo pongo, ahí lo pongo ¡Ah, Rius, Rius, Rius! ¡Te lo vas a explotar todo, Papu! Ahí está, perfecto, ya está, ya está, ya está, ya está Vale, ¿y ahora qué? Y ahora por esperar a que lo revinte todo ¡Pasa! ¿Qué? Dice, buen trabajo, los mobs dejan de spawnearse Espérate, a ver... ¡Ah! Mata al bicho ese, mata al creeper Papu, mata... ¡Lo mato yo! Mátalo tú, mátalo tú, mátalo tú ¡Mira, que hay otro! ¡Hay otro, Víctor! Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Ahí estamos, perfecto ¡Ahí está! ¡Ahí está, ya está, ¿no? Vale, pues hay que seguir rompiendo el bloque ¡Pues rompemos el bloque! Pues venga, vámonos a seguir rompiendo el bloque ¡Vamos, vamos! ¡OPE! ¡OPE ARMOR! ¡OPE ARMOR! ¡OPE ARMOR! ¡OPE ARMOR! ¡OPE ARMOR! ¡Vale, vale, vale, vale! Como la que robamos en la Bastion Sí, 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 sí Vale, tengo aquí, tengo aquí el co... Eh, vale, vale, vale ¡Madre mía! ¡Vale! 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 ¡Ey, no! ¡Pero, pero esperate un momento! Que la estoy cogiendo entera, ya la tengo entera, la tengo entera ¡Toma, Víctor! ¡Vale, vale! ¡Toma, Víctor! Claro, te doy una de cada porque tengo ses... ¡Que la múl... ¡Que deja de multiplicarla! ¡Que ya la tengo multiplicada, tonto! ¡Ah, vale, vale! Vale, me coloco... Vale, la pechera no me la puedo colocar porque tenemos... Porque tenemos... Tenemos el... Las elitras Oye, pero eso lo tenemos... ¿Cómo se lo botan? Toma, pantalones... ¡Ah! ¡Han caído! ¡Se han caído! ¡Se han caído! Vale, espera, 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 si puede, si puede, si puede ¡Multiplicó! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, perfecto Toma, ahí te doy aquí ¿Qué casco? ¿Casco no te dao? Toma, ahí tienes... ¡Qué mal cole! Y aquí, pantalones ¡Ah, pero que yo no tengo pantalones! ¡Dame un pantalón! ¡Dame un pantalón! ¡Que me he quedado sin pantalones! Ahí, ahí, ahí Ahí está, perfecto Vale, pues hay que seguir picando el bloque Vale, pues cuidado, no te caigas ahí, que hay un... Eh... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Holito! ¡Pero déjame multiplicar ya! ¡Ah! ¡Vale! ¿Qué haces? Vale, 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 vale ¡Eh! ¡Brick all spawners on the spawner island! ¡Eh! ¡Ha aparecido una isla de spawn allí, mira! ¿Dónde? ¡Allí, eh! ¡Es verdad! ¡Con el spawner island! ¡Pero vente! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Ven Reus! ¡A por ellos! Vale, hay que aparcar arriba, hay que aparcar arriba, ¿cómo lo hacemos? Hay que romper los spawners Vale, 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 vale ¿Tienes casco? Vale, eh... Mmm... Tengo casco, tengo casco, ¿por qué? Vale, pues... Porque el aterrizaje va a ser un poco duro Sí, ha sido, lo ha sido Vale, eh, que está lleno de mobs ¡Está lleno de mobs! ¡Está lleno de mobs! Rompe el... Rompe el... Los spawners Lo estoy intentando, pero con los mobs no es muy fácil, ¿eh? Vale, rompo yo este, rompo yo este Vale, a ver... El aterrizaje no... El aterrizaje es un poquito forzado Ah, vale, lo rompo, lo rompo Vale, me cago en todo el tótem Vale, he usado el tótem He usado el tótem, no voy a morir Pero es que tengo el 4, ¿quieres que te los duplique? Tengo... Si tengo mi... Mi... Mi tótem, tontorron ¿Pero con qué estás rompiendo tú los spawners? Con un pico de diamante Ah, no se puede con el cheto Pues yo no tengo cheto Yo no tengo cheto Solo tú Ah, vale, 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 vale Vale, 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 vale Dale, Víctor, dale, Víctor Rompe esos Vamos, Víctor, rompe 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 Ahí ya está perfecto Vale, vale, ya hay que bajar Hay que bajar Hay que meterse por dentro Ahí abajo también hay Sí, también hay Madre mía Madre, 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 madre Me voy a morir Me voy a morir Vale, aquí no pueden llegar los mobs Aquí no pueden llegar los mobs Papo, papo, papo Que me siguen Que arriba aún quedaban los de arriba Vale, vale, vale Que están viniendo todos Madre mía Que arriba también quedaban ¿Cómo que arriba quedaban? Ya queda solo uno Ahí está, ha roto ¿La ha roto? Sí Vale, ya le ha quedado los de abajo Vale, hay una... Dime, Víctor ¿Dónde estás? Estoy arriba del spawner Vale, vale, vale Vale, estoy Me cago en todo 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 Hay que romper esos papos Hay que romper los del esqueleto Hay que romper los del esqueleto Me he muerto Vale, Víctor, me he matado ¿Cómo te has podido morir si tenías tótem? Ah, es verdad Pero que puedo Que con la espada puedo protegerme Soy tonto Con el ship de la espada nos podemos proteger, Víctor No lo sabíamos No nos acordábamos Vale, ahí estamos Que vengan los que quieran Que exploten todo lo que quieran Que exploten todo lo que quieran los creepers Vale, me voy a poner un... Me voy a poner un tótem Me voy a poner un tótem Por si acaso muero ¿Cómo? Don't worry Que hay más aquí arriba Los picos Vale, vale, vale Me como una de estas Y ahora yo voy a picar estos Voy a picar estos Y... Me protejo, me protejo Me protejo Los picos 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 Vamos Ya no hay Ya no hay Arriba, arriba Sí hay, sí hay, sí hay Arriba ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí arriba del esqueleto Justo, papu Vale, voy Voy, bloques, bloques Necesito bloques Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Víctor, Víctor Ponme bloques Aquí, papu, aquí, papu Aquí Ahí estamos Lo rompo, lo rompo Lo rompo Lo rompo Lo rompo Y... Lo rompo Creo que hemos terminado Hemos terminado Sí Están todos rotos Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Tengo un super arco ¿Estando un super arco? Ven a la isla Te lo dejo Multiplicalo, multiplícalo Multiplicalo con el multiplicator Multiplicalo con el multiplicator Vale Ahí está Ahí tengo un arco Tengo un arco Super chenal ¿Cuántos tienes? Como ahí lo tienes Los he tirado al vacío Toma, tengo este Gracias Multiplicalo Multiplicalo, multiplícalo Vale, dame uno, dame uno, dame uno Ahí, ahí Pero dame a uno ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! Te tengo en litras Está super cheto Porque rompe todos los bloques Que rompe 10.000 bloques De un solo golpe Vale, voy a hacer la isla otra vez, ¿vale? Vale, ya, ya puedes Ya puedes Ya puedes utilizar, Víctor ¿Pero qué haces con bloques? Hombre, son ilegales ¿Me dejas un...? ¿Quieres arco? Un momento que haga el suelo Porque no se va a caer abajo ¡Lo multiplico! Pero que dejen de multiplicar cosas Que hacen ruido horrible Bueno, vale, está bien Pues las quemo Toma, Víctor El arco, el arco ¿Dónde...? ¡Eh, no tengo el arco! ¡He perdido el arco! ¿En serio? ¡He perdido el arco! ¡Pero reo, play! ¡Venga, Víctor! ¡Hay que seguir rompiendo bloques! ¡Confía en mí! ¡Vamos! ¿Por qué me da...? ¡Ah, bro! Con el pico si shifteas ¡Dan bloques! ¡Es verdad, mira! Todo lo que miras Todo lo que miras ¡Es verdad! ¡Qué chetada! ¡Mira, mira, mira el diamante! ¡Mira el diamante! ¡Mira el diamante! ¡Diamante! Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Vale, vale, vale Lo podríamos hacer con esmeraldita también Pero no tengo el bloque de esmeraldita Yo tengo bloque de esmeraldita ¡Sí! A ver, ponlo por el mirador Toma, 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 toma Toma, toma ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí está! ¡Esmeraldita para ti, Víctor! ¡Lo tengo! ¡Es el día más feliz de mi vida! ¡Hola! ¡Un bola, chaval! Ya está, venga Ahora, es el momento de picar el pico ¡El bloque, el bloque! ¡Eh! ¡¿Qué?! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se ha ido? ¡Pero, guarde! ¡Guau! ¿Cómo vamos a matar al guarde? ¿Tengo tu arco? Tengo el arco, lo tengo, lo tengo ¡Vamos, volando! Espera, pero lo duplicamos ¡Ah, pero que se rompe el arco después de usarlo! ¡Claro! ¡Ah, vale, pues, tío, toma! ¡Ay, no, eso, 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 pico! ¡El arco, papu! Vale, bueno, ya más duplicado el pico, gracias Duplicame el arco, muchas gracias Ya tengo 64 arco ¡Eh, déjame, déjame uno! Toma uno Gracias, Rius, que ama Venga, vámonos ¡Eeeeh! ¡Vamoo! ¡Vamos a por ese guarden asqueroso! ¡Guarden! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él, guarden! ¿Qué están haciendo? ¡Tirarlo abajo! ¡Hay que tirarlo abajo! Vale, vale, qué buena idea, Rius ¡Cuidado, pero que me tiran a mí, que me tiran a mí! ¡Que se te transporta! ¡Vale, hay que pegarlo con la espada! ¡Saca unos zombies! ¡Vale, cuidado! ¡Hay que matarlo con la espada! ¡Shiftiado con la espada! ¡Pero no veo nada, no veo nada! ¡No veo nada, no veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Vale, dale, dale al guarden! ¡Dale al guarden! ¡No veo nada! ¡Donde está el guarden! ¡Está aquí! ¡Donde están todas las partículas! ¡Jajaja! ¡No veo nada, que me he ido volando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha tirado un agujero! ¡Me ha tirado un agujero! ¡Vale, vale! ¡Vale, voy a comer el melón! ¡Vale, vale, vale! ¡Aterrizó de nuevo! ¡Aterrizó de nuevo! ¡Eh! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Vale, hay que matar primero a estos! ¡Hay que matar a los skulls! ¡Quita de aquí! ¡Vale! ¡Ope present! ¡Duplícalo! ¡Lo tengo aquí! ¿Cómo vas a duplicarlo? ¡A ver, le doy! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡A tomar por saco el mapa! ¡Bien, Víctor! ¡Si os ha gustado este vídeo, deja un pedazo de like, suscríbete y nos vemos en el siguiente! ¡Ah! ¡Y no te olvides de compartir el vídeo con tus amigos! ¡Chao, chao bacalao! ¡Chao, chao bacalao!